Muy buenas, parece que los problemas en educación es la de nunca acabar. En la ciudad de La Ceiba, en la escuela Francisco Morazán, una escuela insigne de esta localidad, se encuentra prácticamente botado un proyecto de reconstrucción que inició el gobierno de la república. Y esto ha obligado a los padres de familia a tener que alquilar un local donde están pagando casi 30 mil empiras para poder tener a sus niños recibiendo el pan del saber. Walter Flores, quien es el presidente de Padre de Familia de la escuela Francisco Morazán, hacen el llamado directamente al presidente de la república para que ordene al Ministerio de Educación a que acelere este trabajo de reconstrucción porque ya tienen un año de estar esperando. Mi llamado es, por mi lado, y espero que ojalá que Dios quiera que el ministro los escuche, que solo son promesas, más promesas, de acá el ingeniero que dice que más mañana, más mañana. Todo el año se los llevó en la reconstrucción del centro. Los dijeron que primero cuando empezó la reconstrucción del centro, que era por tres meses, después se alargó a cinco meses. Nosotros acordamos entre reunión de padres de familia que mientras reconstruían, nosotros íbamos a ir a rentar un edificio porque era por poco tiempo. Se los llevó todo el año y no se llegó a nada. Estamos comenzando el 2020 y todavía con el centro en medio andar. Lo que han hecho más o menos son 50% de la obra y el otro 50% está abandonado. La preocupación de nosotros es que dónde vamos a revivir clases de nuestros hijos porque este año no pensamos ir a pagar, nosotros no pensamos seguir pagando porque solo Dios sabe con grandes sacrificios cómo hicimos para pagar ese dinero porque ahí el dueño del local a él no le importa si ustedes pagaron o no pagaron. Es más, él no quiso hacerle el contrato a nombre del director, lo hizo a nombre de la sociedad de padres de familia y nosotros teníamos que ver cómo pagábamos. Y no es justo que lo dejen el proyecto votado. El ingeniero de él se ha ido a hacer otros proyectos y el proyecto de nosotros los ha dejado tirados. Y nosotros tenemos como organismos, estamos organizándolos ahorita para ir a Tegucigalpa para ver si los abren puertas allá porque aquí como él no los quiere escuchar, aquí ya es el segundo llamado que le estamos diciendo por HCH y yo sé que es un medio muy prestigioso, muy escuchado y tal vez por medio de un mal donado allá en Tegucigalpa los ayude, los apoye en esto. ¿Cuánto tiempo tienen de que está abandonada esta obra? Aquí, bueno, aquí ya se fue en noviembre, desde noviembre la pararon. Dijeron que iban a seguir el 15 de diciembre, que iban a continuar y no han continuado. Yo lo llamo al teléfono de él y se ha terminado el silencio. No sé qué es lo que está pasando, realmente no sé. Y los preocupa a nosotros los padres de familia porque está votado el proyecto aquí. Y a vista de la autoridad y paciencia porque aquí pasa el alcalde por la avenida San Isidro y nunca se han preocupado ni las autoridades de la distrital ni la departamental. Y ojalá pues que este llamado que hacen los padres de familia de la Escuela Francisco Morazán en la Ciudad de la Ceiba pueda ser escuchado para que comiencen ellos en su verdadero local, en su propio local, recibiendo el pan del saber del año 2020. Con esto retornamos a estudio con el apoyo en cámara de Carlos Córdoba. Ramón Maldonado, muy buenas. Este es un informe especial.